Estoy lista. Quiero decirte que, después de lo que tomaste, si algo sale mal, no te voy a poder ayudar. Vas a estar sola allá arriba. Siempre estoy sola allá arriba. Entrando a la sala, Max apareció. Claro que estoy buscando. ¿Qué te pensás que estoy haciendo? ¿Qué busco, busco? No me grites así. ¡Señorita Garland! La sala está llena. ¡Señorita Garland! Está llena, mi amor, la sala. ¡Señorita Garland! La sala está llena, mi vida. ¡Señorita Garland! La sala está llena, mi vida. Todos te aman, todos te quieren ver. Te amo. ¡Señorita Garland, Dios mío! Apareció hasta el costado del escenario. Sale directamente usted. Danos un minuto, por favor. No, señor Chapman, necesito que salga allá. Después te doy un ansiolítico. ¿De qué jaula se escapó esta? ¿Cuántas pastillas te dio? ¿Qué? ¿Cuántas pastillas te dio Miki? ¡Ay, soy adrenalina pura! No veo el momento. Te tengo sed. Necesito agua. ¿Había agua en tu camarín? No, 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 sí. Judy. ¿Qué? ¡No me voy a quedar! ¿Cómo que no te vas a quedar? No, si esta es mi forma de protegerte, no me voy a quedar. Necesito protección en el escenario. Escuchalos. Voy a recuperar. No tengo miedo, querido. Te necesito en mi vida. No voy a poder. No solamente en el piano. En mi vida es antes mismo. Sí, tiene sentido lo que estoy diciendo. Perfectamente. ¿Qué carajo te estoy preguntando a vos? Vamos a hacer un gran show. Vamos a hacer un gran show, Max. Sí, ya salimos. Vamos a hacer un gran show. Vamos a hacer un gran show. Juntos, muy juntos, o en la distancia, no importa el dolor. En días nublados o al brillo del sol, sin importancia ni dinero o no, todos los días le hago lluvia o con sol. Yo voy a amarte. Yo voy a amarte. Yo voy a amarte. Yo voy a amarte. Yo voy a amarte con lluvia o con sol. Yo voy a amarte. Yo voy a amarte. Yo voy a amarte. Yo voy a amarte. Cuando nos conocimos así como ahora era yo. Pero a pesar de mis cosas te amaré de verdad. Yo voy a amarte. Yo voy a amarte. Yo voy a amarte. Yo voy a amarte. Yo voy a amarte con lluvia o con sol. Yo voy a amarte. Yo voy a amarte. Yo voy a amarte con lluvia o con sol. ¡Gracias! ¡Gracias! Tranquila, vas a estar mejor. Ven, siéntate bien. Sí, sí, sí. Eso. Eso. Cuidado, son peligrosas. Sí, sí. Son peligrosas. Tenés cuidado, mi amor. Ahí está. Tomálas, tomálas. ¿Las contaste? Sí, las conté. Son fuertes, eh. Son fuertes. No quería que me veas así. No, yo sabía en la que me metías, ¿sí? La cabeza grita. ¿Qué pasa? La cabeza, algo de hielo. Hielo, 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 hielo. Sí, mi amor, sí. Ahora no, Anthony, ahora no. Quiero saber cómo está y si está bien. ¿Estás seguro? Sí, Anthony. Sí, soy yo, querida. Ajá. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Necesito ayuda. Ayúdame. Lo que sea. Sí, sí. Levantame, le meto. Ah, sí. ¿Puedo? Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Ah, sí. Ahora quédate ahí. Ah. 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 ¿Qué estás haciendo? Alimentando a las palomas. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No voy a tomar más. Ya no más. No puedo. No puedo seguir. No voy a tomar. Te hace feliz. Sí. Mucho más de lo que te imaginás. Te dije que te quedarás ahí. ¿Desde cuándo te hago caso? No. Ya mismo tenés que llamar para cancelar todos los shows. No, no, no puedo. No, no. Micky no quiere. Dejá de pensar en lo que quiere Micky. Vamos a trabajar. Son unos pocos shows nada más. Y después nos vamos a volver a una casa muy hermosa. Ya la vimos. Vamos a tener una boda estupenda en Chelsea. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, van a venir muchas estrellas. Beth Davis, Rana Tana, Veronica Lake, Ginger. Va a venir Ginger. No, no, no. Ninguna de ellas va a ir. Porque no quieren verte hacer el ridículo. Deberías alegrarte por mí. ¿Alegrarme? Sí. ¿Y por qué? Si él no es ni remotamente adecuado para vos en ningún sentido. Nunca va a darte lo que necesitas. ¿Qué necesito? ¡Amor, Judy! ¡Amor! ¿Qué es lo que yo te estoy ofreciendo? Yo, sí, vas a venir a vivir conmigo. Nunca más vas a tener que hacer lo que no quieras. Yo no soy un hombre rico, pero tengo algún dinero ahorrado y en todo caso puedo dar clases de piano. Y Brighton te va a gustar. ¡Ah! Sí. Tenemos muchos días lluviosos, es cierto, pero... Vieras, hay un enorme ventanal. Nos sentamos adentro y podemos ver cómo las olas se estrellan contra la costanera, mientras la lluvia hace música en el techo. Y es cálido y es cómodo. Solo estar allí, mirando el mundo. ¿No te aburrí? Muchísimo. Y es fantástico, Judy. Llenaríamos el día haciendo nada. Leeríamos revistas de chismes. Cocinaríamos. Saldríamos a caminar. No, yo no camino. La gente me sigue. Bueno, allí serías feliz. La gente no te reconocería. Y no tendrías que ahogarte en whisky. Ni tomar nunca más esas pastillas. No cantarías por obligación. Solo alguna vez para algunos amigos de noche o tarde. Y yo estaría todo el tiempo a tu lado. Cuidándote. Queriéndote. Amándote. Oh, suena tan lindo. Pero no sé qué decir. Además cocino muy bien. Sí. ¿Te gusta el pastel de carne? Ah, me encanta el pastel de carne. ¿Y eso que mezclan ustedes con sapos, salchillas? ¿Qué es eso? Oh, no son ni sapos ni culebras. Yo sé prepararlo. Es un soufflé de salchichas. ¿Me vas a enseñar? Sí. Me encanta cocinar, pero no tengo tiempo. Siempre trabajo, trabajo. Yo a veces cocino solo para mí. Me hago un banquete real. Una vez cocine panqueques. Dejé la cocina hecho un desastre. Eso entre nosotros no sería problema. Tendríamos un cama. Podemos. Podemos darnos ese lujo. Ella puede venir mientras nosotros dormimos. ¿En la misma cama? No me detuve a pensar en ese detalle. Sí. Tengo que reconocer que en esa área no habría demasiado fuegos artificiales. Pero no lo vas a extrañar. No creas. No creas. ¿Qué? Bueno, en todo caso, si alguna noche estás muy desesperada. Siempre podemos encontrar a alguien al final del muelle. Uy. 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 Vení conmigo, amor. Uy. Uy. No te cases conmigo. Uy. Uy. No te cases con ese hombre detestable. Uy. Déjame que te cuide, por favor. Uy. Déjame que te quiera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uy. Nick. Anthony y yo nos estamos diciendo adiós. Uy. Ya pasó. Ya pasó. Oye. Oye. vas a descansar y más tarde te vas a preparar para ir al show todavía me esperan ellos siempre te esperan, Judy, ellos te andan vamos a bañarnos espera un poquito ¿sabes qué pensé? pensé que podemos hacer algunos cambios para estar bien, para que vos estés bien estés mejor y me parece que podemos empezar por el director musical ¿y sabes qué pensé? que yo puedo tocar para vos ¿qué tal esa idea? es una idea claro que sí, es una idea todo es por vos, Judy, todo es para vos para que estés bien, para que estés mejor ahora vamos a ir a comer a algún lugar detrás del arco iris una vez estuve ahí y no me gustó qué gracioso es que soy muy del Bodeviri una noche con mis hermanas ahora quiero que te quedes tranquila que descanse la voz y que haga silencio de todos modos ¿qué otra cosa hay para decir? Judy se casó con Mickey Deans el 15 de marzo de 1969 en el registro civil de Chelsea solo tres meses más tarde en su casa de Londres Judy murió había tomado una sobredosis de sedantes seconal barbitúricos diez veces la dosis ella tenía 47 años el funeral en Nueva York fue pagado por Frank Sinatra y el encargado del panejírico fue James Mason entre las muchas estrellas que llegaron a rendirle tributos se encontraban Cary Grant Audrey Herman Sammy David Jr. Dean Martin pero más de 20.000 personas desfilaron frente a su ataúd también estaba allí su quinto y último marido Mickey Deans detrás un puñado de pianistas yo era uno de ellos y por último Judy usted estuvo cantando en teatro y cine desde que era una niña prácticamente toda la vida ¿alguna vez pensó en el momento en el que dejará de cantar? yo no canto para mí y canto para la gente bueno en el momento en que la gente no quiera que cante más entonces querido ese va a ser el final un día que estoy seguro nunca llegará y para todos aquellos desafortunados que no vean a Judy Garland en el club The Talk of the Town aquí tienen este magnífico clásico que nos asegura que usted Judy va a vivir para siempre bueno la inmortalidad sería agradable sí me gustaría la inmortalidad simplemente podría compensarlo todo atrás del arco iris al final hay un mundo de sueños que se hacen realidad atrás del arco iris ya verás hay un cielo tan puro y una canción de paz a una estrella pediré que suaves nubes de algodón me envuelvan que la tristeza y el dolor se desvanezcan de mi corazón y vuelvas atrás del arco iris Al final Hay un ave que canta y me enseñará a volar Hay un ave que canta y me enseñará Del cielo azul las aves vuelan Por ello no puedo contar El cielo azul las aves vuelan Por ello no puedo contar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!